Música Para el momento estupenda, la verdad es que muy bien tenía muy buenas esperanzas y expectativas y la verdad es que de momento las está superando. Fui a la UNAM porque aquí estoy en el curro de la UNAM, en el CUE, se llama Staccato, y ensayamos tres veces a la semana y sentí la atmósfera de la UNAM, me gustó muchísimo y por eso me gustaría entrar a la UNAM para estudiar. El atractivo de la UNAM, que es la universidad más importante de México, pero ofrece mucho más que excelencia académica, creo que ofrece, nos enriquece en muchos aspectos culturales, políticos, y más que nada en experiencia de vida. Simplemente tomé la decisión porque sabía que era una de las mejores universidades de América Latina y decidí venirme a estudiar. Música Vine más que nada por el aspecto académico. Mis profesores, los que yo considero son los mejores profesores que tengo en mi universidad, hay requerción de aquí, entonces pues eso es lo que me motivó a venir aquí. Música Del DF en cuanto a derecho, los juristas tienen mucho que enseñarles. Primera vez en mi vida, y llevo ocho años en el sistema universitario, que estoy en una clase en la que el 100% de los alumnos está motivado, con ganas de estar ahí, con ganas de estudiar, con ganas de superarse. Y es un ambiente que se contagia, y se agradece mucho, sobre todo cuando estás solo en un país, sin familia, sin amigos, que haya ese ambiente tan positivo, tan de comunicarse y mejorar cada día, la verdad es que a uno le levanta el ánimo, e incluso los días que te levantas un poquito de flojera, llevas aquí y te animas, porque hay realmente un ambiente muy bueno. Música Es un aspecto importante, muy muy importante aquí en Sue, porque no solamente se queda en la universidad, que hay diversidad cultural, y que no hay que vivir con más personas de las que están educadas textualmente, sino que queda esa capacidad de estar abierto hacia otras culturas, hacia otro tema de pensamiento. Eso me parece un aspecto bastante importante del intercambio académico, y una gran obra de la universidad. Es un lugar donde hay tanta gente, y hay tanta diversidad, y toda la gente es muy amable, te ayuda en todos los lados, y hay mucha comunidad, y bueno, sí, la gente, y sí, no sé, es un lugar increíble. La verdad es que yo quería venir a un país hispanoamericano, y escogí México primero, porque de todos los países hispanoamericanos que conozco, un poquito, me pareció un país muy auténtico, que conserva todavía su cultura, sus raíces, su personalidad verdadera, no está tan contaminado, a lo mejor por otro tipo de países, a pesar de que tienen Estados Unidos ahí al ladito, y eso pues me interesó muchísimo. Yo, que es una de las universidades más antiguas de Hispanoamérica, eso también, en mi área, que es las lenguas y los idiomas, es muy buena, en lingüística. La verdad yo no me esperaba que encontrarme con tantos extranjeros, fue una sorpresa muy agradable, y pienso que es maravilloso poder estar en contacto dentro de tu propio país, pero con muchas otras personas de otros países. Sí, lo veo muy bien. Espero absorber todo el conocimiento que pueda, aprender, conocer otras formas, otros modos, especialmente porque en mi carrera se presta mucho a eso, es necesario conocer otros contextos, otras culturas, otras formas de vida. Es lo que espero absorber todo lo que yo pueda, no solo de esta institución, sino en sí de toda la ciudad. El ambiente estudiantil es increíble, es multicultural, puedes encontrar cualquier tipo de persona en clase. Hay gente muy humilde, y aquí se valora mucho al estudiante por su capacidad de aprender, conocer, e integrarse en la sociedad, no realmente por si tienes algún tipo de cosas materiales, sino realmente a las personas que son inteligentes y quieren aprender. Eso es lo que más se valora acá. En cuanto a los profesores, mi experiencia fue que los libros que tenía en Colombia se volvieron parte de mi realidad. Veía a mis profesores en vivo y en directo. Entonces se volvió toda una realidad. Estar aquí en ciudad universitaria, puedes estar en las islas y ver la gran cantidad de culturas, gentes de todo el país, de varias partes del mundo. Sentarte ahí una media hora y ver la gran cantidad que hay de diferentes culturas. Puedes convivir con mucha gente y sobre todo lo que te deja, tanto valores culturales, como personas culturales y de conocimiento. Sobre todo lo que más merece la pena es darse cuenta de que los tópicos no siempre son ciertos, que hay gente estupenda, incluso en una ciudad tan grande y tan complicada, que hay mucha gente de corazón aquí que te ayuda, que estás siempre dispuesta a hablar, a dialogar, a apoyarte. Y me voy, o sea, yo creo que me llevaré a España el mayor tesoro que me llevo, o sea, poder contarle a la gente allí que esto no es tan horrible como lo pintan, que es una ciudad también estupenda, con unos rincones muy bellos y sobre todo que hay una gran calidad como la de esta ciudad. En lo personal, se ve como un paraíso, la verdad, porque donde yo vengo, pues como saben, estamos pasando, estamos pasando por una situación bastante difícil. Sí es cierto, hay muchos mitos de que es peligrosa, de que hay muchos asaltos, de que no se puede caminar en las noches, pero no, en el tiempo que he estado aquí he comprobado que muchos son solo mitos urbanos. en realidad la ciudad es muy segura, o sea, caminas por las calles y te das cuenta que hay un oficial cada dos cuadras, entonces, sí se siente, no esté seguro, seguro caminar por las calles. A toda la gente me había dicho ten cuidado, es la ciudad más peligrosa del mundo y cuando vine, aún los mexicanos aún me hacían más miedo que los alemanes porque dijeron no puedes ir en taxi, no puedes andar en la calle pero después de algún tiempo me di cuenta que no es así. Pero pienso que los mexicanos exageran más que los alemanes. aquí hay muchas conferencias, mucha participación gracias a los alumnos de la oportunidad tienen más voz, opinión. Aquí hay mucho que ofrecer, tienen mucho que ofrecer la UNAM hacia los demás, nuestras universidades, hacia la gente y van a ver que los valores que aquí se dan no salen en otro día. La UNAM es como una burbuja dentro de la propia ciudad de México en la que tú puedes venir aquí simplemente a estar leyendo, tomándote tu café o simplemente pasear, museos, hay un montón de actividades culturales, es decir, que si en algún momento la ciudad te falla, te defrauda o tienes la mala suerte de caer en un barrio que no te agrada o no te sientes bien, siempre puedes refugiarte aquí durante el día y sentirte muy bien. En la UNAM siempre te vas a sentir integrado y siempre hay como ese convive todos los días, todos los días con tu compañero de clase, siempre estás compartiendo cosas y creo que no hay una mejor experiencia que la UNAM porque todo está integrado en un solo conjunto, no te tienes que movilizar tanto y eso es lo que más me gusta hablar, todo está integrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!